La princesa Tumbelina Érase una vez en Dinamarca una dama que no podía tener hijos Así que fue a ver a un hechicero y le pidió Por favor, permite que tenga un hijo mío El hechicero le entregó una simiente de centeno y le dijo Pon la simiente en una maceta y espera que llegue la primavera ¡Oh! ¡Qué preciosidad de niña! La niña no era más grande que el pulgar de su madre Así que la pobre mujer decidió llamarla Princesa Tumbelina Debido a que la niña era tan pequeñita, su madre tenía que tener muchísimo cuidado con ella Una noche ocurrió un incidente A la mañana siguiente la niña se encontró con la sorpresa de que no dormía En la confortable cáscara de nuez que le servía de leche Menos mal que ya te has despertado, Croac, hermosa criatura Te presento a mi único hijo, me gustaría que fuera tu marido Espero y deseo que los dos viváis largos y felices años y me deis hermosos nietos ¿Cómo? ¿Casarme con él? Será mejor que te quedes aquí mientras yo voy en busca de todo lo necesario para la ceremonia Pero las ranas no eran muy apreciadas entre los peces del río Así que hablaron entre ellos y se llevaron a la pequeña lejos del alcance de los batracios La sabandija dorada se la llevó con la idea de que podría llegar a ser una buena amiga de aquella preciosa criatura Pero la princesa era tan bonita que las demás sabandijas se sintieron celosas de ella Y le hicieron la vida imposible Pasó el tiempo y llegó el verano Había suficiente comida y agua en el bosque Y no tenían que preocuparse buscando cobijo Pero llegó el invierno Y ya no había comida, ni ropa, ni casa donde guarecerse Pero nuestra pobre niña fue afortunadamente salvada por la señora rata Que vivía como podía bajo los rastrojos cortados de un campo de trigo Me ha salvado la vida, querida amiga ¿Qué puedo hacer para recompensarte? Nada, pequeña Tu sola presencia es una alegría para mí Algunos días después Un amigo íntimo de doña rata El rico heredero de un topo Fue invitado por las damas a tomar el té En agradecimiento por la invitación al té El topo las convidó a cenar En el camino de vuelta se encontraron con una sorpresa ¡Una golondrina muerta! Estas malditas aves no saben otra cosa que gorgojear ruidosamente Son tan poco precavidas que por eso se mueren de hambre cuando llega el invierno Creo que debemos ser buenos con ellas De todos modos esta está bien muerta Yo odio la luz del sol Y estas estúpidas se ocultan de él cuando no tienen su calor Aquella misma noche La princesa tomó una manta tejida con paja Y se deslizó fuera de la casa El carácter generoso de la niña No le permitía dejar que ni siquiera una golondrina muerta Se helase en la fría noche de invierno Todavía vive, es estupendo La niña visitaba todos los días a la golondrina para cuidar de ella De este modo entre las dos se estableció una amistad muy profunda Te estoy muy reconocida pequeña porque me has salvado la vida Por eso no sé cómo agradecer tu bondad Voy a la selva verde, sé que estás lejos pero quieres venir conmigo No, lo siento, no puedo mi querida amiga A la princesa le apetecía acompañar a la golondrina Pero cuando pensaba en toda la gente que debía abandonar Le fallaban las fuerzas y recapacitando de nuevo prefirió quedarse Adiós señora golondrina En una hermosa noche de primavera El señor Topo fue a pedirle la mano porque se había enamorado de ella y deseaba casarse No, no quiero casarme con él, por favor doña Rata, échele Silencio, yo te salvé la vida pequeña así que escucharás lo que tengo que decirte Sabes perfectamente que el señor Topo odia la luz del sol más que cualquier otra cosa en el mundo Por lo que cuando te cases no podrás salir jamás para ver los rayos solares Cuando el vestido de novia estuvo confeccionado, la princesa pidió permiso a la dama Rata Para poder ver al astro rey por última vez en su vida La pobre estaba angustiada con la idea de permanecer en la oscuridad el resto de su vida Adiós deslumbrante sol, adiós, adiós para siempre Oh, pero si es la golondrina Princesa Tumbelina estaba preocupada por ti, por eso he vuelto Por favor, te lo ruego, acompáñame a la tierra maravillosa Pero yo, yo no puedo Pequeña, no te vayas, vuelve aquí Lo lamento enormemente señora Rata, pero no puedo casarme con alguien que odia la luz del sol y a los pajaritos Por lo que he decidido irme con la señora golondrina ¡Espera! Y así volando y volando Llegaron días después a la tierra que la señora golondrina describía como maravillosa Y la princesa se dio cuenta de que decía la verdad Además, allí había una insospechada sorpresa aguardándola ¿Quién eres? Hola, princesa Tumbelina Yo soy el príncipe de las flores y he estado esperando tu llegada con ansiedad ¿Esperándome? ¿A mí? Sí, querida princesa Tú no lo sabes, pero estamos destinados a ser marido y mujer ¿Aceptas casarte conmigo? Sí, siempre lo he deseado La princesa Tumbelina pidió a la golondrina que contase a su madre lo sucedido Y así podría tranquilizarla por su repentina desaparición De este modo, el largo y penoso viaje de la princesa Tumbelina tocó a su fin Y a partir de entonces vivió una larga sucesión de días felices Los cisnes salvajes Ocurrió hace mucho tiempo Cuando el rey de cierto país se perdió en el bosque Una anciana apareció ante él y le dijo Si prometes casarte con mi hija, dejaré que ella te muestre el camino El rey replicó que no podía casarse con una chica a la que no había visto jamás Entonces la anciana dijo que iba en busca de su hija y desapareció detrás de los árboles Y allí mismo la anciana se convirtió al instante en una hermosa joven Ignorando lo sucedido, el rey miró a la hermosa chica con complacencia Y le pidió que le indicara el camino prometiendo casarse con ella si así lo hacía Habiendo regresado sano y salvo a su palacio El rey se casó con la joven tal como había prometido Pero por muy bella que fuese la muchacha, en realidad era una terrible bruja El rey tenía doce hijos, once príncipes y una princesa Lo primero que haré es librarme de esos once muchachos La reina hechizó a los príncipes y los convirtió en cisnes blancos La hermana menor, la princesa Elisa, quedó muy muy sorprendida ¡Oh! ¡Hermanos míos! ¡Esperad! ¿A dónde vais? Persiguiendo a sus hermanos convertidos ahora en cisnes Elisa echó a correr tan a prisa como pudo Cruzó campos, atravesó montañas y corriendo sin cesar Llegó hasta una solitaria orilla desconocida para ella Elisa ya no podía ir más allá de aquella orilla ¿Era posible que sus hermanos hubieran volado al otro lado del mar? Aunque deseaba mucho ver a sus hermanos, Elisa tuvo que resignarse Elisa esperó durante mucho tiempo Un año, dos años y hasta tres años habían transcurrido desde entonces Sin que ningún hermano regresara Pero Elisa seguía esperando pacientemente ¿A dónde se habían ido sus hermanos? Los príncipes, ahora cisnes, vivían en una hermosa tierra más allá del mar Porque no querían mostrar a los demás sus rostros entristecidos Pero nunca olvidaban su hogar ni tampoco a su encantadora hermana Y ocurrió un día durante un crepúsculo Elisa, que vigilaba el mar como de costumbre, avistó a los cisnes ¡Oh! ¡Son mis hermanos! Sí, por fin regresaban Los once cisnes volaban en el cielo ¡Hermenos! 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 ¡Soy yo! Al disiparse el mágico hechizo, los cisnes se convirtieron de nuevo en príncipes Y entonces abrazaron cariñosamente a Elisa Los príncipes, que sólo podían transformarse en hombres durante la noche Empezaron a construir una red con lianas y ramas Después dialogaron entre sí y decidieron llevarse a Elisa a la tierra del otro lado del mar Al día siguiente, los once cisnes emprendieron el vuelo Dirigiéndose hacia las tierras de más allá del mar Tenían que alcanzar la costa antes de que volvieran a convertirse en hombres Los cisnes volaban tan a prisa como podían Llevando consigo a la princesa Elisa, que constituía un peso considerable Poco a poco, los cisnes se iban fatigando Elisa se asustó, porque cuando se pusiera el sol, los cisnes serían incapaces de seguir volando Si esto ocurría, todos acabarían ahogándose en el mar ¡Dejadme, hermanos! Pero, ¿cómo iban ellos a hacer una cosa semejante? Los once cisnes siguieron volando con todas sus energías ¡Oh! ¡Ya se ve la tierra! Aún podían salvarse En el preciso momento de tomar tierra, los cisnes se convirtieron en príncipes Elisa no paraba de dar las gracias a sus hermanos Aquella noche, una diosa apareció ante Elisa La niña se apresuró a preguntarle cómo podría romper el hechizo que afectaba a sus hermanos Ante todo, Elisa debía recoger unas hierbas espinosas y tejer once camisas de hierba Que ella debería poner a los cisnes Entonces, el hechizo desaparecería Pero aquella hierba le pinchaba las manos, aunque la manejase con mucho cuidado ¿Cómo evitar el dolor si tenía que tejer once camisas con semejante hierba? Y además, debía mantener el más absoluto silencio Si Elisa decía una sola palabra, los cisnes, sus hermanos, podrían morir Era el príncipe de aquel país, que se había quedado muy sorprendido al ver a Elisa Qué joven tan hermosa, tengo que casarme con ella El príncipe intentó hablar con ella, pero Elisa no podía contestar El príncipe irritado montó a la joven en su caballo y se la llevó al castillo A pesar de que la joven se opuso con todas sus fuerzas Los cisnes, que llegaron cuando la pareja acababa de marcharse Volaron de un lado para otro buscando a la desgraciada joven Pero Elisa no podía gritar a sus hermanos, ni siquiera la palabra socorro Si ella pronunciaba una sola palabra, sus hermanos morirían La bruja, que había cruzado el mar para matar a los cisnes, vio a Elisa La arpía compareció en audiencia ante el príncipe, haciéndose pasar por una divina Y enseguida empezó a difamar a la joven Elisa Mi querido príncipe, esa muchacha es una terrible bruja Y puedo asegurarlo, porque es la única que puede tejer camisas con hierba espinosa El príncipe no tomó demasiado en serio lo que la divina le decía Creedme lo que os digo, es verdad Fue precisamente en ese mismo momento cuando a Elisa se le acabaron las siervas La joven salió del castillo y fue en busca de material para acabar sus labores La bruja pensó que aquella era una buena oportunidad Y acompañada del príncipe siguió a la joven Fijaos en eso, querido príncipe Está caminando entre las tumbas sin ningún miedo y altas horas de la noche El príncipe estaba muy extrañado Decidió detenerla y ponerla a prueba Elisa siguió tejiendo camisas en el calabozo E incluso durante el proceso lo dejó de tejer Hemos llegado a la conclusión de que eres una bruja y te sentenciamos a morir en la hoguera El pueblo, desconocedor de la verdad, insultaba a la pobre Elisa Pero la joven no hacía el menor caso Estaba a punto de terminar la undécima camisa Tengo que hacer un esfuerzo Ay, Dios mío, dame un poco más de tiempo Solo si logro terminar las camisas no lamentaré perder la vida Pero en aquel momento, una mano prendió fuego a la leña ¡Hermanos míos! Era verdad Los once cisnes llegaban por fin volando en busca de su hermana Hermanos, tened esto Elisa arrojó las camisas con todas sus fuerzas Y sucedió lo increíble Los cisnes se pusieron las camisas Se convirtieron en príncipes destruyendo la maldición Elisa, rodeada ahora por sus hermanos Dijo con su voz cristalina Como puedes ver, no soy una bruja La terrible bruja no podía competir con Elisa a la que sus hermanos protegían Los once príncipes regresaron a su país Mientras Elisa se quedaba a vivir allí Como reina de aquella hermosa tierra Elisa arrojó las camisas con todas sus hermanas